¡Oh! ¡Strike! ¡Poco strike! ¡Oh! ¡Pasar! ¡Poco strike! ¡Poco strike! ¡Oh! ¡Poco strike! ¡Oh! ¡Poco strike! ¡Oh! ¡Cusar! ¡Oh! ¡Poco strike! ¡Poco strike! ¡Oh! ¡Poco strike! ¡Suscríbete al canal! 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 no snap oh snap no yo langsung buka de bucayas media bolas mpain api terjenak oh sepulta hamis un Oh que bueno te ganas porque me llame la la una más traje de OK ayer ir a un canto yo bro ok strike y en cuanto a la 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 y está SRF en el en el es porque es 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 que toque bro que pesa he 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 lumayan gede sekali nih ah he 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 yo creo que es un jangky sum ah ya lo que ah 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 un poco extrae ojo 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 i z a ahora Oh ya oke keluar dia keluar dia Krapu Wah mantap ah ok cantik sekali ayo blue pin blue pin ahora en el mundo es 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 ini dia kan kerapu bro oke ya seksi oke kerapu ya lumayan kita 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 udah cari lagi oh kok strike semua karang bro tuh udah makanya pinggir bro kenapa ya lari deh lari lari dia kerapu dua an er af en SUS todات w ¡Suscríbete al canal! 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 bien no 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 bueno bien de y la verdad que hay que irnos pero ní En el de.as.as y ahí hay gente y así ¿Qué tal? Gracias.